La primera lectura, mis hermanos, estamos tocando el primer capítulo del libro del profeta Malaquías Para contextualizar así a la rapidita Estamos hablando de cinco siglos antes de Cristo El pueblo de Israel había sido expulsado a Babilonia Y también ya pasaron unos 50 años y ya retornaron Ya se han vuelto a instalar, han reconstruido la ciudad y el templo Y a ellos están empezando otra vida pero aún así no habían entendido que tenían que ser reformados De nuevo el profeta sale, ni con el dolor, ni con el sufrimiento de estar afuera Habían entendido sobre la fidelidad Tanto el pueblo había pecado y ahora el ataque directo es hacia sus sacerdotes Del pueblo judío Había corrupción tanto el pueblo y las autoridades civiles Pero también los religiosos de ese tiempo se equivocaron gravemente Malaquías censura de nuevo la corrupción religiosa Todo este, esta reforma de los profetas no había durado mucho Ahora el ataque frontal después del pueblo es a los sacerdotes Dice así El profeta critica en primer lugar el comportamiento de los fieles Y seguidamente alza su voz contra los sacerdotes Ellos habían sido, los sacerdotes habían sido como objeto de bendición en el pasado En Deuteronomio 33 ellos recibieron una bendición especial para guiar al pueblo En Éxodo 32, 29 ellos habían sido confiados la misión de bendecir, de alabar a favor del pueblo Y a ellos se les había confiado también en número 6, 22 Que los sacerdotes sean luz, sean los que enseñan, verdaderos maestros que hagan comprender la ley Pero ellos se, se angurriaron con su poder, si es que la palabra se entiende Se, se exaltaron en el poder, se olvidaron de la ley Ya no enseñaban, ya no hacían su misión Sin embargo más bien buscaban sus privilegios Por eso ahora el Señor va, les va a atacar directamente Todos sus privilegios se convierten en motivo especial de maldición divina En vez de enseñar, ellos estaban en sus anchuras Se habían convertido como socios del Rey Ellos hacían lo que el Rey les decía y se olvidaron de la ley Por eso ahora Dios ha mandado a su profeta a maldecir drásticamente a los sacerdotes Por hacerse populares, para no perder su posición social Y las ventajas que llevaban, los sacerdotes empezaron a ser negociados Tanto con el Rey y con los de la opulencia Estamos hablando de los sacerdotes de ese tiempo, de los sacerdotes judíos No instruyeron al pueblo de Dios Los caminos del Señor Su único afán era buscar ventajas y favoritismos Ya lo decía Miqueas, el profeta Miqueas lo decía ya Lo que decía textual Miqueas 3.11 decía Sus jefes juzgan por soborno Sus sacerdotes practican su trabajo a sueldo Sus profetas adivinan por dinero Y encima se apoyan en el Señor diciendo ¿No está el Señor en medio de nosotros? ¿Qué quiere decir lo que dice Malaquías mis hermanos? Cuando uno se corrompe, ya sea por dinero Por exceso de ofrendas, por exceso de halagos Porque en vez de corregir al pueblo los sacerdotes judíos Se mezclaron por el orgullo y la soberbia Abandonaron la ley de Dios Ahora es Dios que ha mandado como una especie de maldición Hacia los sacerdotes, dice Ustedes se han desviado del camino Han hecho tropezar a muchos con su doctrina Han pervertido la alianza con Leví Dicen el Señor de los ejércitos Y por eso les enviaré una maldición Dice el Señor Y es fuerte esto mis hermanos Así en todos los tiempos La gente, la gente pagana La gente, por decir gente pagana Me refiero a reyes A autoridades no religiosas Ellos de hecho ya han vendido su alma al diablo Por dinero, la justicia está corrupta En todo sentido La politiquería está corrupta Los gobiernos han vendido su alma al comunismo Al ateísmo Y también ahora nos toca a nosotros A las personas de a pie A los que decimos creer A los que vamos a misa día a día O domingo a domingo A los que comulgamos También nos toca Porque a veces actuamos solamente en falsedad Porque en nuestras casas nada ha cambiado En nuestras casas hay corrupción Vendemos, quitamos el cambio Estamos quizás en tantas cosas En instituciones, en cooperativas Hay corrupción, hay logias Hay coimas, hay metidas de dinero En la policía, en todo lado Y ahora también en la religión católica También hay corrupción El Papa recientemente ha dicho Después del sino de la sinodalidad Lo ha dicho textual A los primeros que Dios va a condenar Es a los otros, a nosotros los obispos Y los sacerdotes Él lo ha dicho textual Porque quizás nos hemos olvidado De guiar al pueblo Nos hemos olvidado de enseñar al pueblo Nos hemos olvidado porque nos hemos quedado En el privilegio, en la lisón Que en el aplauso, en el show Eso está diciendo Malaquías también Hace dos mil quinientos años Pero hoy también nos está diciendo Cada hogar católico Hay mentira, hay narcotráfico Hay prostitución tal vez Hay adulteración de las leyes No están casados, están divorciados Están peleados, etcétera, etcétera, etcétera Dios está siendo duro Contra las autoridades religiosas Pero también contra los papás Que son cabeza de hogar Vayamos al evangelio sin todavía comentar Sin todavía comentar La segunda lectura En el evangelio, mis hermanos Como hemos escuchado Ahora, después de cinco domingos El capítulo 23 ¿Qué capítulo? Capítulo 23 Es duro el Señor El último capítulo A partir de eso 24, el 25 Y el 26 Ya prácticamente lo van a atrapar a Él Pero el 23 El Señor les está dando duro Pero en realidad No es sólo a los fariseos También Mateo está escribiendo En el año 78, 80 Ya después de la muerte del Señor Está hablando también a su comunidad Posiblemente en la comunidad de Mateo Los fariseos eran los que querían Imponer sus leyes Posiblemente Y es a todos los cristianos De todos los tiempos Que el Señor nos está diciendo El primer punto que hay que tomar en cuenta Es esto Las normas de Dios Son sagradas Tómenlo en cuenta eso Por eso el Señor va a decir Hagan lo que dicen Y lo que decían los fariseos Los maestros Era verdad Era doctrina La ley no se corrompe ¿Quiénes se corrompían? Los que decían Los que predicaban La ley esa era buena Por eso va a decir Hagan lo que dicen Porque lo que decían Eran normas y leyes buenas Dios no se corrompe La doctrina no se corrompe Las leyes son buenas Los que se corrompían ¿Quiénes eran? Ellos Los que lo predicaban Los que lo anunciaban Por eso el Señor dice Hagan lo que dicen Hagan lo que hacen ¿Están despiertos mis hermanos? ¿Sí? Porque yo veo Sí, sí Pero los ojitos no sé Por tanto mis hermanos El primer punto es eso Las leyes de Dios son buenas Las normas Las normas La doctrina La doctrina Lo que predicamos De alguna manera Son buenas Eso no cambia Los que cambiaron Los que se enorgullecieron Los que se volvieron soberbios ¿Quiénes somos? Nosotros los que predicamos Ahora nosotros también Por eso Ese es el primer punto El segundo punto Mis hermanos Que hay que tomar Muy en cuenta Es que Cuando una persona Se instala En la comodidad Como ellos Ellos tenían Ingresos netos Por el templo Ellos eran Muy Fanfarrosos Diríamos Muy vanidosos No sabían Que hacer Para atraer Y para hacerse Llamar Maestro Papá Doctor Para eso ¿Qué hacían? En primer lugar Vestían Con trajes Muy elegantes Exageradamente Elegantes Se ponían Una especie De chalecos Largos Fabricaban eso Para aparentar Que eran Personas de oración Porque la ley Estaba escrito En esos Como chalecos Y andaban En las plazas Para que la gente ¿Qué les haga? Los venere Y hacían Como una especie De espectáculo Una especie De show Ellos andaban Así Con trajes Y la gente Humilde Ay Los querían Tocar Y los querían También hoy día Puede suceder Puede que Obispos Se vistan Con sus Púrpuras Puede que Los sacerdotes También estemos Ahí Van agloriándonos O haciendo show Y Y lo que decimos No lo vivimos Esa es la crítica ¿Saben en el fondo Cuál es la crítica? La fe Y la vida Nuestra fe Puede ser Muy vertical Y les voy a hacer Notar con un ejemplo Con un ejemplo Que es Fe por un lado Y vida por otro lado Tuve la gracia Hace Por mis hermanos Dominicos Conocer Estados Unidos Hace 18 años Estuve haciendo Mi pastoral En el templo Holy Rosary En el santo Rosario En el templo Del santo Rosario Conocí a un hombre Yo creo que ese hombre Así A simple vista Ya era santo Santo en vida Colgaba Sus rosarios Dirigía la legión De María Era un hombre Un hombre muy Pero así se le veía De rodillas Participaba en las actividades Era un hombre generoso Un hombre solidario Se le veía muy Buen católico Para cualquier cosa Que el padre diga Él estaba puesto ahí Hasta que un día Vino una Señora Bien parecida Más o menos 30 años Llorando Vino A confesarse Y Y se confesó Llorando Dijo Yo estoy siendo Como una esclava Sexual Llegué No tengo documentos No tengo documentos Llegué De México Hace Tres meses Estoy alojado En el hombre Más vil Y más sinvergüenza Del mundo Tengo que pagar Aparte Con mi cuerpo Tengo que darle Más de la mitad De mi sueldo Que me gano Apenas Y yo dije Bueno Qué pena Hermana Y ¿Saben quién es ese hombre? Ese que está rezando El rosario No es allá No Ese que ese hombre Que parecía El santo No miren allá Porque estoy Diciéndoles Que pasa hermanos Todos mirando allá Ese que está rezando El rosario Ese se aprovecha De mí Apenas he llegado Me ha dicho Que tengo que pagar Derecho de piso Ni no hace Solo conmigo Tienes Para Para los indocumentados Tiene un lugar Especial Pero ese que dobla Rodillas Ese que está Con el santo Rosario Ese que parece Santo en vida Eso se llama Doblez Eso se llama Hipocresía Injusta A eso se le llama Por un lado La vida Y por otro lado Su fe Según su fe Es un tipo Vertical Servidor Es el rosario Ayuda Pero según su vida Es un desgraciado Es alguien Que se está Aprovechando Lo mismo Puede suceder Con los papás Y los hijos Los hijos Podemos ver Al papá Un santo Uno que va A la iglesia Nunca bebe Nunca fuma Pero puede estar Metido en narcotráfico Puede estar Metido en prostitución En trata Y tráfico De mujeres O en abusos Lo mismo Puede suceder En un obispo O un sacerdote Cuando su fe Y su vida Está dividida Eso está Criticando el Señor Eso está Dando duro Porque esa doble vida Por un lado Decimos Palabra de Dios Predicamos bonito Con todo La de Incluso Pueden haber Sanidades Y liberaciones Pero nuestra Vida Lo mismo Con un político Lo mismo Con un abogado Lo mismo Con un médico Lo mismo Con un padre De familia Lo mismo Con un sacerdote Lo mismo Con una mamá Nos está Llamando Fuertemente La atención Que la vida Y la fe No vayan En dos carriles Distintos Que seamos uno Nadie puede Salvarse De esto Lo que está Diciendo el Señor Y aquí Entra San Pablo Aquí entra San Pablo Mis hermanos Lo que dice Que debemos ser Primer lugar Si es posible Anótense Según San Pablo A los tesalonicenses Les está diciendo Yo podía vivir Hombres y mujeres De profunda Experiencia De Dios Humildes Primero Hombres y mujeres Sacerdotes No sacerdotes Religiosos Laicos Pueblo en general Hombres y mujeres Hombres y mujeres De profunda Experiencia De Dios Como San Pablo San Pablo Doblaba rodillas Caminaba Predicaba Anunciaba No ponía cargas A nadie No vivía De las ofrendas De los demás Vivía De su trabajo Por eso Primero Primero ¿Qué es? Ve Ya se han olvidado Hombres Y mujeres ¿Qué debemos ser? Ministros Durmiendo ¿Qué debemos ser? Hombres y mujeres De profunda Experiencia De Dios Humildes Que doblan rodillas Que reconocen Su fe Que reconocen Sus debilidades Primero Como San Pablo Debemos ser Hombres y mujeres De profunda Experiencia De Dios De rezar el rosario De constantemente Ir al confesionario Segundo Hombres Del servicio Eucarístico Y fraterno Hombre y mujer Que no va a celebrar La Eucaristía Que no está Constantemente La Eucaristía ¿De qué se va a alimentar? Para contrastar Sus debilidades Las falsedades Que llevamos Por dentro ¿De dónde vamos A sacar esa fuerza? Díganme Por eso debemos ser Hombres eucarísticos Y para estar En la Eucaristía Hay que estar ¿Dónde? Primero hay que pasar ¿Por dónde? Por el confesionario Como dice nuestra hermana Tercero Anótense Primero Ser profundos En la experiencia De Cristo Orar A tiempo Y después Segundo Ser hombres Personas Mujeres Eucarísticos En la Eucaristía Encontramos Nuestra fuerza Tercero Hombres de comunión No sólo venimos A comulgar a Cristo Sino hacemos Iglesia Hacemos por nuestro Bautizo Somos hermanos Y hermanas Reconocernos En la familia Y aquí Hombres de comunión Tercero Tercero O mejor dicho Cuarto Cuarto Hombres de esperanza Hombres y mujeres De esperanza Por esas Cuatro cosas Y mis hermanos Según San Pablo Nos debe hacer Siempre recordar Al levantarnos Señor Quiero tener Experiencia de Ti Quiero ser humilde Señor Quiero ser Eucarístico Acción de gracias Tercero Quiero ser Una persona De comunión Con mis hijos Con mi esposo Con mis vecinos Con mis hermanos Con todos ellos Y una persona De esperanza Nunca perder la esperanza Para no ser atacados Duramente por el Señor Para no ser criticados Duramente por el Señor Por nuestras falsedades Por nuestras doble caras Por nuestras doble vidas Y que nuestra fe Y nuestra vida Vayan por otro lado Ser personas De comunión Con humildad Con agradecimiento Que así sea Amén 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 Contra Amén